Yo sabía que existías aún sin mirarte y esperaba conocerte para preguntarte si soñabas conmigo igual que yo la respuesta me la dio tu corazón Yo sabía que serías así sin mirarte y cantaba las canciones que siempre escuchaste Yo te llevo conmigo en mi ilusión y te doy para siempre mi amor Vamos a cantar que algunas veces hace bien y nos podemos conocer conocer mejor Vamos a cantar que tengo ganas de saber cómo es estar un poco más un poco más las dos vamos a cantar y nosissance de tu candle ¡Vamos a cantar, señor! ¡Vamos a cantar, señor! ¡Vamos a cantar, señor! aunque el mundo no se pare Igual voy a amarte Para siempre en mi vida yo voy a llevarte Porque el tiempo que llega nos unirá Y la historia que se me será real Vamos a cantar que algunas veces hace bien Y nos podemos conocer Conocer mejor Vamos a cantar que tengo ganas de saber Cómo es estar un poco más Un poco más los dos Cómo es estar un poco más Cómo es estar un poco más